¡Vamos, Caliú! ¡No te tenés que ganar! ¡Si de la cabeza la vuelta va a parar! ¡Si de controlaron, vamos a rejejar! ¡Vamos 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 a rejejar! ¡Gran y corran los derechos! ¡La cadena es libertad! ¡Vamos a rejejar! 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 Y de la cabeza a la vuelta vamos a dar Y de controlados vamos a comenzar Vamos a comenzar, de la noche con los pies Y de la noche con la patria Vamos a comenzar, de la noche con los pies Y de la noche con los pies Y de la cabeza a la vuelta vamos a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!